Para la realización de las sesiones de escuela de espalda simplemente se precisa de un equipamiento cómodo, ropa cómoda, calzado cómodo, incluso dependiendo de las características del usuario se puede realizar incluso descalzo sobre colchoneta o sobre pavimento. La importancia radica en que la ropa, el atuendo que fortes deba de ser cómodo, lo más cómodo posible para que te permita llevar a cabo los rangos más amplios en los movimientos y que en los ejercicios de estiramientos puedas desarrollar ampliamente tu elasticidad y lasitud.